¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días, hoy día sábado 6 de noviembre, qué rápido se está pasando realmente el mes, ya los días estamos llegando a fin de año, una cosa impresionante. Ay, el día de hoy también es día de Teletón, así que les recordamos todas las formas que ustedes puedan colaborar, háganlo por favor, porque es importante colaborar para que la clínica San Juan de Dios pueda continuar con sus operaciones, pueda continuar dando las rehabilitaciones a los chicos, a la gente que realmente lo necesita. Así que ya saben, día de Teletón, el día de hoy hay que ponernos todos, hay que colaborar, estamos en épocas difíciles económicamente, pero tenemos que hacer todo lo posible para que nuestros niños, nuestra gente que realmente sufre algunos problemas puedan salir adelante. Al mismo tiempo, vamos a dar inicio el día de hoy con los nuevos protocolos de bioseguridad. Hay temas, obviamente ahí tenemos los cuadros, hay temas que han sido ya descartados, pero continúan algunos protocolos, ahí los tenemos justamente, ahí tenemos los cuadros, ¿no? No bajemos la guardia ante la COVID-19, mantente negativo diciendo no a la COVID para prevenir, no es necesario. Ojo, lo que se ha quitado, desinfección de calles o plazas, la toma de temperatura, los pediluvios y también la toma de saturación de oxígeno, el uso de pulverizadores electrostáticos, nebulizadores, rociadores, vaporizadores o limpiadores de aire electrónicos. Todo eso ha sido eliminado. Lo que sigue es el uso de la doble mascarilla o una KN95. Vacunación completa, espacios bien ventilados y distancia física de un metro y medio. Otras medidas recomendables son la burbuja social, el recambio de aire o medición del CO2. Este recambio de aire, por si acaso, lo tiene la mayoría de transporte. No estamos hablando de transporte aéreo, así como también algunos de transporte terrestre. El lavado de manos es muy importante, como siempre, agüita con jabón y la protección ocular con gafas o careta facial. Primero se quitan las gafas, se pone la mascarilla y luego se ponen las gafas bien ajustadas para que no les empañe también el lente, porque hay gente a veces que no ve cuando se pone la mascarilla. Bien, vamos nosotros en estos momentos justamente con nuestra compañera Joana Hualpa, que nos tiene información de cómo va la vacunación de los chicos entre 12 a 17 años. Adelante, Joana. Les toca recibir... ¿Sí? ¿Hola? ¿Qué tal, Mario? Buen día. Efectivamente, a estas horas de la mañana me encuentro aquí en el Parque de la Exposición, porque a los más pequeños de la población objetivo les toca recibir su primera dosis y ellos están, por cierto, muy emocionados, ¿no? Vamos a conversar. Entonces, acá con la jovencita, ¿cuántos años tienes? Tengo 14 años. 14 años. ¿Cómo te llamas? Me llamo Fabiana. Fabiana. ¿Cómo estás? Bueno, Fabiana, ¿desde dónde vienes? Vengo desde San Juan del Urigancho. San Juan del Urigancho. Por aquí nomás. ¿A qué hora has salido de tu casa para allá? He salido como siete y media, siete por ahí. Estás muy emocionada. Sí, feliz, porque ahora sí ya podemos vacunarnos todos nosotros y protegernos del COVID, ¿no? Gracias, Fabiana. Mucha suerte. ¿Cómo te llamas? Nicolás. 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 ¿Cuántos años tienes? 12 años. 12 años. ¿Desde dónde vienes? Desde el cercado de Lima. Desde el cercado de Lima, para aquí nomás. ¿Has esperado con ansias entonces este momento? Sí, con muchas ganas. ¿Con quién has venido el día? Con mi mamá. Con tu mamá. ¿Te ha dolido el pinchazón porque ya se ha vacunado? No. ¿Para nada? No, para nada. Muy tranquilo, relajado. Sí. Bien. Mucha suerte, chicos. Bueno, sí, efectivamente, Mario, a estas horas de la mañana vemos que los jóvenes están viniendo a recibir su primera dosis contra COVID-19. Son los más pequeños de la población. Así es, ¿qué tal? Buenos días. Nosotros queremos agradecer principalmente a la Municipalidad de Lima y que por encargo del alcalde Jorge Muñoz y Sol Salud ha asumido el vacunatorio el día de hoy en el Parque de la Exposición. Todo el personal que se encuentre realizando la harta jornada de lo que es la vacunación, nos encargamos pues a vacunar a los pacientes el día de hoy de 12 a 14 años. Bien. ¿Nos podría comentar desde qué hora están aquí presentes? Nosotros nos encontramos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y se les hace una invitación excesiva a todo el público de Lima Metropolitana para que puedan acudir el día de hoy al Parque de la Exposición a realizarse la vacunación. Se ha visto mayormente la presencia de los menores de 12 a 14 años con sus padres. Hay apoderados también que están viniendo, pero más frecuente vemos a los papitos. Sí, así es. Nosotros estamos dándoles las facilidades para que puedan acudir con la presencia de un adulto y en caso de no ser familiares de primer y segundo grado de consanguinidad traer una carta a poder simple. También contamos con el apoyo de la RENIEC para que les pueda ayudar en el caso de tener pérdida o extraviado lo que sería el DNI o tenerlo vencido en todo caso. Ese es un importante comunicado, ¿no? De que, por ejemplo, los menores no es necesario de que acudan a sus centros de vacunación con el DNI vigente. Así es. Sí, de todas maneras priorizamos de que sea el DNI en físico por temas de errores de datos, pero acá se les brinda todas las facilidades. Contamos con el área de logística, los digitadores y el personal de la RENIEC que se encarga de verificar y constatar los datos. Bien, entonces, el día, bueno, desde ayer viernes nosotros hemos estado arrancando con este proceso de vacunación para los menores de 12 a 14 años, Mario, y vemos que continúa este proceso de vacunación. Acá los chicos los vemos bastante entusiasmados. Vemos acá a un jovencito con frío, ¿no? Sí. ¿De dónde vienes? De cercado de Lima. De cercado de Lima. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Fabricio, tengo 12 años. Fabricio, de 12 años. ¿Con quién has venido? Con mi mamá. Con su mamita, que bueno, en este momento la señora está registrando este momento. Sí. Es la más emocionada por lo mismo. Sí. Sí, Fabricio, entusiasmado quizás porque vas a poder abrazar a alguien que no has visto mucho tiempo. Sí, a mi familia, a todo. De hace dos años no los veo y me alegra bastante. Así es. Bueno, Fabricio, mucha suerte. Entonces, el día de hoy, y por favor, suéltate un poquito más. Sí, a ver, vamos a conversar acá con otro jovencito. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Patrick. Me llamo Patrick. Patrick. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Tengo 13 y estoy bien. ¿13 años? Sí. ¿De dónde vienes? Soy de... ¿Cercado? Del cercado de Lima. De acá, del cercado de Lima. También con un poquito de frío. Ah. Sí. Pero, ¿has madrugado para venir? ¿Ah? ¿Has madrugado para venir, quizás? ¿Sí? Con su mamita. Con su mamita, por cierto. Sí. Bien, Patrick. Mucha suerte, entonces, el día de hoy. Sí, pues, este, justo nosotros desde muy temprano, Mario, hemos estado conversando con los chicos, porque me decían de que no le tenían miedo al pinchazón, ¿no? De que estaban súper relajados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuántos años tienes y cómo te llamas? 13 años. Me llamo Fabricio. Fabricio. Fabricio Jesús. Fabricio Jesús. Fabricio, entusiasmado el día de hoy. Sí. ¿Con ansias vas a recibir esto? Un poco de miedo, no mucho. Un poco de miedo, pero no es imposible, digamos. Claro. Bien, mucha suerte, entonces. ¿Ha venido con tu papito? Ahí está. ¿Con su? Ahí está, Johanna. ¿Con su abuelito? Papá. ¿Con su papá? No, su papá. ¿Con su abuelito? Perdón. ¿A qué seré yo? Papá, señorita. Me he equivocado. Usted está muy joven. Se equivocamos. Una cosa es cerrada, otra cosa es equivocarse. ¿Qué tan vieja usted? No, perdón. Uno siempre se equivoca. Johanna. Me discúlpame. Sí, abuelita. Bien. Aquí las personas están muy emocionadas, entusiasmadas, por cierto. No, Mario, vamos a seguir acá conversando con otro... Sí, Mario, te escucho. Johanna, pero ¿cómo le vas a decir, pues, ahí al primer chico este que un poco más, este, ya haga un show, que se ponga a bailar? ¿Qué cosa? El juego del calamar, ¿no? Este, la gente está ahí. Tú sabes que los muchachos, primera vez que van a recibir su dosis, ¿no? Entonces, obviamente, exacto. Es una tremenda aguja. Gracias, Johanna. Gracias. Es la primera vez que van a recibir la dosis contra el COVID-19. Que, por cierto, hay que mencionar que la vacuna es de Pfizer. Y, pues, sí, lamentablemente, pues, el clima como que no está ayudando mucho. Por eso es que los chicos están así, medio friolentos, ¿no? Son despertó temprano. Sí, está haciendo un poco, un poco de frío, pero aún así, pues, ellos están entusiasmados, ¿no? Emocionados, como yo os he escuchado, y algunos que, bueno, han estado esperando con ansias este momento. A ver, aquí tenemos a otro jovencito. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Adriano. ¿Jabían? ¿Cuántos años? Adriano. 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 ¿Cuántos años tienes, Adriano? Doce. Doce años. Adriano, Mario, así es, Adriano. ¿De dónde vienes, Adriano? De Lima. ¿De Lima? ¿Con quién has venido el día de hoy? Con mi mamá. Con su mamita. Adriano. Bueno, Adriano, te vemos bastante nervioso. ¿Qué pasó? Está nervioso. Está nervioso. Sí. Bueno, es la primera dosis que va a recibir, y digamos que el pinchazón te puede dolar. Quizás. Pero nada es imposible. Es correcto. Adriano está un poquito tímido, pero ahí lo vamos a dejar. No se preocupe, Adriano, lo vamos a dejar tranquilo. A ver, aquí, ¿a quién tenemos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te llamas? Melisa. Melisa. Bueno, Mario, te comento que con Melisa habíamos conversado ya hace unos minutos atrás, y bueno, a Melisa la vimos bastante entusiasmada, digamos, ¿no? La primera dosis, el pinchazón, no duele, por cierto. ¿O sí? No sé. ¿Vas a sentir dolor? Un poco, no sé. Pero nada es imposible, Melisa. ¿Con quién has venido el día de hoy? Con mi mamá. Con tu mamita. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí lo vamos a dejar a Melisa tranquilita, porque está esperando, está haciendo la colita ahí, ¿no? Está emocionada también, ¿no? Por esta primera dosis que va a recibir Mario, bueno, es lo que se vive a estas horas de la mañana, ¿no? Desde aquí, el centro de vacunación del Parque de la Exposición, Mario. Muchas gracias, Joana. Yo creo que muchos necesitan su levantamuertos ahí, ¿no? No, irse, por ejemplo, al mercado de Villamaría del Triunfo a buscar buenos pescados, buenas conchas, buenos mariscos para que se levanten los chicos, ¿no? Y estén con ánimo, pero bueno, es respetable, es respetable, ¿no? Están desde temprano también un poco fastidiados, primera vez que se van a poner la dosis, ¿no? Pero tranquilos con calma que no duele, ¿ah? No duele, no duele para nada la inyección. Así que no se vayan a preocupar. Muchas gracias a Joana Hualpa por este informe y ahora, hablando de levantamuertos, un equipo de UCI se trasladó hasta el mercado de pescados de Villamaría del Triunfo, donde vamos a irnos en este momento y vamos a ver la variedad que hay para que ustedes puedan prepararse los mejores platos. ¿Te cansaste del pollo y de la carne? Bueno, el día de hoy, aquí en el terminal pesquero de Villamaría del Triunfo, te presentamos una variedad de pescados, pesquerrey, lenguado, chita, cabrilla, toda una variedad y a precios módicos. ¿Qué nos recomiendas para la sopita levantamuertos? ¿Qué nos recomiendas? Ah, ya, pucha, mami, eso sí, está bien, buena tu pregunta, muy buena tu pregunta. El trambollo, el trambollo, para hacer un sudadito, para levantamuerto, la gente, usted sabe que el feriado ha tomado sus chelitas, ya con esto pues señorita. ¿Para una sopa levantamuerto qué puede ser? Para un sudado levantamuerto. Un sudadito, a ver. La cola negra, mira esta. Corvina, perico, cabrilla, calamar y hasta el pulpo están dando la hora en el terminal pesquero. Estos pescados y mucho más son los más solicitados para preparar un buen concentrado, que cure cabeza. La gente se anima hoy sobre todo para preparar quizás esa sopita levantamuerto. Sí, 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 han venido bastante a más de casa a comprar. Tenemos la cachema, un pescado blanco, carne blanca, tenemos la pintadilla para hoy día feriadito para hacer un sudado, un sudado la pintadilla, carne blanca, parafito y sudado. Aprovechando el feriado. Así es, así es. Vamos a ir a la familia el día de hoy. Como siempre. La yapa, bien, entonces le dan la yapa. La vendedora, pues no sé, por la yapa, por la vendedora. Pescado, nutritivo, 100% peruano. De acá sale para todo lugar, ¿no es cierto? Por eso vengo. Todo esto al alcance de los bolsillos. Ahí están los grandes pescados, Mario, que está mostrando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el pescado? Corvina. El precio varía a 30, 32, depende de los tamaños también. 32 soles. ¿Y está rayando o no está rayando? Por ahí. Vamos bien, vamos por buen camino. Bueno, buen camino. Ahorita ha bajado porque estaba más caro. Estaba a 50 soles el pulpo. Ahorita ya está a 32, 34. ¿El precio de la cola negra? Ahorita está saliendo a 18. Esta es la cola negra, esto no tiene nada que envidiar a la corvina. Toda una variedad, para todos los gustos y sabores. Pero si todas las variedades de pescados quieres encontrar, no olvides que debes madrugar. Pues el que tarde va de pesca, vacía, trae la cesta. Y miren, del mercado a la mesa, acá con el chef, el gran de la bolichera, Salomón Vargas. Salomón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Encantado de estar, buen día. Encantado de estar contigo. Y acá tenemos una variedad de arroces. ¿Por qué nos has traído toda esta cantidad? Porque estamos con festival de arroces el fin de semana. Este fin de semana. O sea, quiere decir, hoy día sábado y domingo, festival de arroces, todo tipo de arroces. Correcto. ¿Como cuáles, por ejemplo? Acá, ¿qué nos has traído? Y ahí tenemos, hoy verde, es un arroz con pato, no, es un arroz norteño. Claro, claro. El arroz, ahora es... Tiene pulpo, pulpito. Correcto, extracto de culantro, palito de loche, cerveza negra, los mariscos. Tiene su zarandaja. Correcto, bien norteño, ¿no? Bien norteño, pues, ¿no? Para que no sea tan seco. Este de acá. Ese es un chaufita de mariscos. Es el arroz al wok con los mariscos, aceite de conjolí, un toque de sillao y un toque de azúcar rubia. Riquísimo. Para que quede glaseadito. Claro. Y aquí tenemos este como con chicharrón. Es chaufita de pescado tradicional, ¿no? Igual, glaseado, al wok, arroz, su toque de conjolí, aceite de conjolí, al wok y el pescado frito encima, en trozado. Y este es zorrojo mariscos. Exactamente. Zorrojo mariscos, pero bien elegantón, ¿no? Bien elegantón, ¿no? Es correcto. Ahora, en cuanto al tema de la preparación, ¿de qué hora a qué hora están, por ejemplo, ahí en la bolichera con este festival? Mira, en sí, yo compro los mariscos, estoy cuatro de la mañana despierto. Claro. Pero en sí, hacemos un mise en place y estamos atendiendo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días. Todos los días, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y la gente está, pero así, yendo, pero como cancha. Gracias a Dios, nos estamos de nuevo incorporando al tema, ¿no?, pues, este, de activación. Eso es lo importante, ¿no? Claro, porque el golpe, obviamente, de la COVID, que hizo que cerraran los restaurantes y se amoldaran a los protocolos de bioseguridad, hizo que se perdiera tiempo y se perdiera también dinero, ¿no? Y eso es algo, pues, que chocó a muchos de los empresarios, a muchos cocineros también, chefs, ¿no?, reconocidos. Pero bueno, la cosa, lo importante ahora es mirar para adelante, ¿no? O sea, y ahora estás mirando para adelante y lo importante es que nuevamente la carrera. Es como el elefante, todo para adelante. Todo para adelante, ¿no? Y si yo me como un arroz con mariscos, por ejemplo, o este de acá, el verde, no solamente, imagínate, voy a correr, sino que voy a volar con esto de acá, ¿no? Voy a volar porque esto es, pues, un recontra levantamuertos, ¿ah? Tiene razón, porque los mariscos tienen harto fósforo de omega 3. Exacto. Se aceleran el metabolismo. Exacto, es importantísimo. Ahora, ¿qué tan difícil es la preparación? Porque muchos, o sea, muchos dicen, no, pero hay distintos sabores, o sea, hay ingredientes que hay que usar. El pescado tiene que estar fresco, el marisco tiene que estar fresco. De hecho. Es correcto, pero hacer un arroz, es un arroz norteño con mariscos, es sencillo, ¿no? En vez de ponerle a tu arroz con pollo, pollo le ponen los mariscos. Y listo. Y listo. Y a tu estapa, para que no te haces seco, es un cevichito de salandajas. Ajá, y encima le da ese saborcito, ¿no? Ese toque trujillano, tiburano. Ese toque norteño, ¿no? Trujillano, ¿no? En vez de pato, su marisco. Es correcto. ¿No? Importante sobre todo. A ver, ¿qué más? ¿Qué otros platos tienes? Porque no solamente, claro, hay el festival de arroces. Tú no sé si podrías darnos, de repente, por ahí, alguna idea de qué otro plato se puede acompañar. De repente, un arrocito con otro platito también. Acá, ideal, en la mesa te faltaría acá un cevichito, una leche de tigre, para que todo sea un poco más húmedo. Claro. Tú le echas la leche de tigre a cada uno de los arroces también, lo puedes comer de esa manera. Es correcto. De repente, un sudadito también de pescado, ¿no? Correcto. Ahora, ¿qué hace calor, por ejemplo? Los tiraditos, ¿no? También son frescos. Al ají amarillo, al rocoto, al tradicional. Al ají amarillo, al tradicional. ¿Cómo va la evolución de los platos? Porque siempre el chef peruano, el cocinero peruano, tiene una imaginación increíble. ¿Hay platos que están en tendencia para ir creando nuevos? No, yo pienso que lo clásico es clásico. Ajá. Solo puedes, como ejemplo, yo había hecho una fusión criolla, ¿no? Claro. Porque no he agregado nada, no he sacado nada. Solamente le he puesto los mariscos y el arroz húmedo, que es el mismo sabor del arroz con pato. Claro. Tiene más que un arroz con pollo. Así es. No he hecho, no he creado nada. Claro. Parece vida. Solo es el cambio de producto. Parece un cuadro, ¿no? Un dibujo, parece, realmente. Increíble, bien bonito, ¿no? Bonito y sabroso, sobre todo. Otra cosa. ¿Por qué se te ocurre hacer el festival del arroz los días sábados y domingos? Porque los clientes no lo han pedido. Los clientes mismos han pedido. Exactamente. O sea, por la calidad. O sea, me refiero ya porque ya conocen la bolichera y dicen, no, realmente los arroces son estupendos y esto tiene que ir. Es correcto. Y les encanta, les fascina el arroz con marisco, ¿no? Que es un arroz de lo normal, lleva crema de leche y parmesano. O sea, lo vuelve arrisotado. Claro. Lo vuelve más. Claro, es jugoso. Correcto. O sea, no, es más arrisotado. Lo que se ve también es que usas mucho. Ahí juega bastante, por ejemplo, con las conchitas, ¿no? Los mariscos. Así, exacto. Que es lo más este. Ahora, en cuanto a los precios, ¿cómo están los precios en la bolichera? Mira, por este fin de semana los precios de cualquier plato están en 28.90. Cualquier arroz. Cualquier arroz. Cualquier plato de arroz. Es correcto. Perfecto. Un ceviche, por ejemplo, para acompañar. ¿En cuánto más? 29.90. 29.90. ¿Necesitas que te lo levante? ¿Quieres? ¿Sí? ¿No? Ahí está. Ahí está, mira. Mira este de acá. Este es el chaufa, ¿no? Correcto. Este es el chaufa. Ah, lo estás ahí justamente, ya. No, ese es con el chicharrón de pescado, ¿no? El chicharrón de pescado. Este, mira. Ahí está. Este es el arroz chaufa, ¿no? De marijos también, delicioso, ¿no? Riquísimo. Delicioso, realmente. Hasta fotos le están tomando. Veo mucha gente alrededor, acá. Se ha venido la gente acá para querer comerse todos los platos, ¿no? A ver, por favor, seguridad, ¿no? Se sacan de acá. Te quieren llevar este... El aroma, el aroma. El aroma, ¿no? Es que, claro, imagínate, desde acá yo ya estoy ya emborrachado totalmente. Ahora con su cervecita, de hecho, ¿no? Preferirle una copita de vino blanco, queda mejor. Copita de vino blanco. Sauvignon blanc, que es espectacular. Sauvignon blanc. Sauvignon blanc. Porque, por lo general, claro, uno dice siempre, ¿no? Arrocitos tiene que ir siempre con su cervecita, ¿no? Aunque se puede usar también, ¿no? La chicha jora también es buena, ¿no? También, excelente. Que le dicen el whisky del Inca. Al tío Lenguado lo había visto, el piurano. No sé si lo has visto al tío Lenguado. Sí, sí, acoderado, claro. Claro. Oye, ¿lo conoces al tío Lenguado, no? Solo le he visto. No, no, físicamente. A poner un restaurante, dice. Le estoy haciendo el cherry, al tío Lenguado. De pie, un saludo al tío Lenguado, al descocado, ¿no? Que por YouTube la están rayando. Dime, ¿dónde se te puede encontrar? Si es que una persona, por ejemplo, Salomón, quiere conocer sobre ti un poco más, sobre el restaurante Bolichera, quiere hacer una reserva. Mira, estamos en la avenida Ignacio Merino 2335, al costado del Mercado Lobatón, a mi acuerita, mercado emblemático del Ince. Le quito, claro. En las redes estamos como... Lechero, ¿ah? Como en Facebook e Instagram, como Bolichera 2335. Claro. Alguna reserva, alguna consulta, al 956724382. Cevichería, la Bolichera, ya saben, avenida Ignacio Merino, 2335 en Lince. ¿Ah? Así es, 956724382. Otra cosa, Salomón, ¿hay ofertas, por ejemplo, en la semana? ¿Hay menús, de repente, para la gente? Tenemos un combo. ¿Ya? El combo consta de un arroz con marisco, si una leche de tigre, o si no, un chafo de pescadito, una leche de tigre, más un vaso de limonada, a un precio cómodo. Qué rico, ah, o sea, que no hay ninguna excusa, ¿no? Porque una persona que está trabajando, de repente le provocó, o van a celebrar un cumpleaños, también muchas veces un aniversario, ¿no? Al cumpleañero, su vaso de chela gigante. Ah, además. O su leche de tigre, ¿no? Pero tendrá que mostrar seguramente su... Y con eso... Tenemos las opciones, ¿no? La leche de tigre, de medio litro, o la chela de un litro. ¿Tú qué preferirías, Oscarito? ¿La leche de tigre o la cervecita? La cervecita. Claro, como buen piurano, pues acá, que no... Olvídate. Claro, la leche de tigre ya corre... Chicha de jora, ¿no? Chicha de jora también, con cerveza negra, es espectacular. ¿Tiene chicha de jora también ahí en la bolichilla? Solo para la comida. Pero más en el año que viene ya vamos a poner chicha de jora con cerveza negra. Se me ha creado el clarito. Ya. Dime una cosa también, Salomón. ¿Has planeado más o menos expandir en la bolichera? O sea, que no solamente esté en lince, sino abrirte a otros lugares también. Es la visión que tenemos. Pero siempre como con tiempo. Claro, me estuviste contando que tú también estuviste en el extranjero, ¿no? Sí, sí, estuvimos un tiempo en Chile. ¿Ya? ¿Qué tal te fue ya? Espectacular. Le gusta a los chilenos, ¿no? Se mueren con la comida peruana. Se mueren con la comida peruana, ¿no? De verdad que por más que digan siempre hay esa broma, ¿no? La rivalada que la... No, pero la comida peruana es lo que más les gusta a los chilenos. Encantador. También son encantadores y... Son encantadores. Y aman la comida peruana. No, el chileno es encantador, ¿no? O sea, realmente... Y cómo disfrutan. Y más allá de bromas, obviamente, entre peruanos y chilenos, pero realmente ellos ponen en primer lugar la comida peruana, ¿no? Es correcto. Lo que nosotros tenemos, que es parte de nuestro patrimonio. Y para brindar el pico sour, lo adoran. Bueno, por supuesto. Debe ser un rico pico sour ahí en la bolichera. Debe haber, ¿no? Tienes que probarlo. Tengo el pico sour, el maracuyá sour y los chicanos clásicos. El tradicional y el de maracuyá. Delicioso. Bueno, nada más que me queda desearle muchos éxitos. Te deseo, Salomón, a ti que la bolichera siga creciendo realmente. Yo soy de las personas que siento que hay que seguir impulsando la comida peruana, los ceviches, los marijos, todo tiene que seguir adelante y no parar, ¿no? Definitivamente. Porque eso es una fuente de trabajo y aparte de ello también para llenar el buche, que es lo importante, ¿no? Como mi abuelo decía, enamoras la barriga y enojas el corazón. Por eso que quiere mucho al peruano, pues, ¿no? ¿Quién no se enamora de los peruanos? ¿Se enamora? Es así. O de una peruana. Porque hay buena sazón, pues, ¿no? Es así. Ahora, esto no es machismo, pero dice que el hombre cocina mejor que la mujer, así dice. ¿Tú qué piensas? Te doy la razón. ¿Ya ves? Pero la mujer tiene más detalles. Claro. Para maquillar el plato tiene más detalles. La mujer. Pero para cocinar. La mujer es más decorativa. Es correcto. ¿No? Claro. Bueno, todo se combina, pues, ¿no? Bueno, nos vamos. Vamos a una pausa a esta hora. Y ya saben, no se olviden de ir a la bolichera a comer estos deliciosos platos. Y al mismo tiempo también colaboren con la Teletón. Ya volvemos. La Teletón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 hocal En este periodo tienen miedo que esto haya ocasionado que sencillamente nos embaracen. ahora. Entonces hay que tener en cuenta que los anticonceptivos impiden la unión del óvulo y el esperma o alteran la cavidad endometrial o producen de una forma transitoria, vamos a ponerlo así, que haya una alteración al nivel de las trompas que en el momento que se dejen de utilizar sencillamente todo vuelve a su normalidad. entonces la fertilidad va a responder del momento de cada mujer y de cada organismo sin embargo existen inquietudes tales como ¿por qué no regrese inmediatamente mi periodo después de dejar de tomar mis anticonceptivos? ¿o tomar anticonceptivos causan fertilidad? a ver, primero, el cuerpo tiene que ir eliminando de a pocos y en el transcurso del tiempo el anticonceptivo u hormona que has estado tomando y no, no produce infertilidad en absoluto asimismo, ha quedado demostrado que la probabilidad de embarazo transcurrido un año después de haber dejado de usar los anticonceptivos es similar a la de una mujer que nunca los ha utilizado recuerda que aquí en Concebir contamos con más de 20.000 casos exitosos de reproducción asistida que nos avalan asimismo, hemos incorporado a nuestros procedimientos la más avanzada tecnología y todos los protocolos de bioseguridad para que juntos podamos cumplir tu sueño y formar una familia si deseas mayor información y agendar una cita para acceder a alguno de nuestros tratamientos no dudes en comunicarte con nosotros hasta la próxima bueno, eso en torno a este tema, hay algo que sí ha preocupado durante la semana y es que un mal chofer, ¿no?, de un micro bajó, maltrató a una persona que tenía problemas auditivos un muchacho, un joven lo único que yo puedo decir es que esto me causó indignación vamos a revisar en la siguiente nota este tema que realmente preocupa muchísimo por la calidad de personas, socialmente, cómo nos encontramos y yo a este chofer le deseo realmente que no le deseo el mal, pero sí, en algún momento va a tener que pasar difíciles mientras que, momentos difíciles, mientras que este muchacho va a lograr lo que él quiera con el vehículo en movimiento arriesgando su vida así descendió Renzo del carro muy nervioso hoy recuerda aquel tenso momento este joven de 23 años sufre de discapacidad sonora todos los días debe salir de casa con temor de ser protagonista de una nueva agresión a las ocho y media de la noche del 19 de octubre él tomó la línea de la empresa de transportes Edgusicza en la avenida 9 de diciembre en Cercado de Lima cuando presentó su carnet de Conadis que le permite el pase libre cuenta que el chofer se enfadó pues no lo tomó en cuenta Renzo decidió ignorarlo y se sentó pero su pesadilla lo vivió cuando intentó bajar del vehículo en la avenida Circunvalación el sujeto intentó retenerlo yo empecé a chancar la puerta para poder bajar saqué mi celular y yo grabé la cara del conductor pero el muchacho muy asustado decidió descender de la unidad pese a que estaba en movimiento poniendo en riesgo su vida el hecho quedó registrado en estas imágenes captadas por el mismo agraviado Renzo sacó su celular y grabó el rostro del chofer quien aún no ha sido identificado me sentí mal como si que me está pasando y el carro no paró y yo bajé lo irónico es que la empresa Edgusicza garantiza apostar por la inclusión social en la unidad había un sticker del Conadis que resalta el pase libre para las personas con discapacidad pero en los hechos la realidad es otra su madre Betty Burgos muy indignada dijo que no se quedará de brazos cruzados pues Renzo no es su único hijo con la misma condición su hermano mayor Jason también tiene discapacidad auditiva pero ambos han logrado salir adelante mi hijo el otro también ha sido maltratado y yo siempre salí a defensa lo único que yo sé que estoy en mi casa sino que mis hijos van a llegar a su destino pero psicológicamente son maltratados siempre es lo mismo cuántas personas le va a pasar eso he venido a apoyar cuando más no necesita a mi hermano porque yo tampoco voy a esperar pues que le pase algo más Stephanie es la hermana de Renzo ella cuenta que no es la primera vez que el joven sufre una situación similar ella trata de acompañar a sus dos hermanos para ser su voz yo soy su segunda voz para ellos Renzo ha demostrado ser un joven valiente pese a esta situación no se da por vencido y cada día trata de mejorar su calidad de vida aunque sabe que allá afuera el calor humano no es como lo imaginaba obviamente el riesgo social que pasan también los niños de la calle es preocupante en nuestro país es por ello que se ha hecho una obra teatral en el LUM en donde se va a presentar realmente sobre la vivencia de estos niños esto ha sido trasladado a las tablas vamos a conocer un poco más acerca de esta obra teatral que se llama Nana de la Calle nosotros de la calle si queremos estudiar y eso se nos niega desde un principio de todos los chicos tengan comida tengan comida en el nombre del Padre en el nombre del Padre del Hijo del Hijo del Espíritu Santo del Espíritu Santo Amén Amén Generación 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 Ellos son parte de la casa de acogida residencial Generación mejor definido como su hogar y los que lo integran su familia hoy demuestran una nueva faceta su talento en la actuación los niños y jóvenes de generación vuelven al Teatro del LUM esta vez realizarán su primera presentación presencial en pandemia con un mensaje conmovedor los construyen las vivencias los obstáculos y las memorias de los que pasaron por esta institución los invitamos muy cordialmente y con mucho cariño a ver la obra Nana de la calle que narra la vida de estos chicos en situación de riesgo y encarnada por los mismos protagonistas de nuestras casas Wendy, Joseph y los hermanos Astrid y Arén pertenecen a esta casa que por más de 30 años se ha dedicado a acoger a personas en situación de abandono y a quienes viven en la calle y en riesgo social hemos tenido el placer de poder acoger a familias en situación de riesgo poder apoyarlas sobre todo durante el primer tiempo de pandemia pudimos colaborar con la vida de los caminantes Luis Alonso es el psicólogo que acompaña a los más de 30 niños y adolescentes que viven en la casa generación cuenta que la historia del nuevo teatro se basa en la casa de Magdalena del Mar que fue desalojada en el 2005 provocando que más de 200 personas rescatadas vuelvan a la calle un desalojo injusto que llevó a más de 100 chicos a regresar a las calles regresar al río, los fumaderos y con la pérdida de muchos de ellos la pérdida de la vida de muchos de ellos yo quiero decirles que que necesitan un poco que sean una persona de bien que no se metan sustancias yo tengo inspiraciones también para seguir adelante tengo a mi amigo Luis Alonso que quiero ser como él, que no sea grande Arén tiene 13 años él de grande quiere ser psicólogo como Luis Alonso a quien toma como un ejemplo a seguir Arén no está solo en la casa generación él vive ahí desde hace 5 años junto a su hermana Astrid ambos son naturales de chincha generación para mi es amor de verdad me siento muy acogida es muy agradable estar ahí es una familia Wendy tiene 12 años y ella vive en la casa generación desde los 2 años hoy asume una importante labor en la institución es delegada me gusta lo que es la playa está estudiando clases de surf José también es un joven de 14 años que vive en la casa generación desde hace 3 años llegó a raíz de unos problemas familiares hoy vive en generación y ha escrito un nuevo capítulo en su vida ahora vemos a un Joseph que está haciendo buenas cosas haciendo muchas cosas que pocas personas no la tienen generación tiene un buen corazón porque apoya dando colegio dando deportes dando talleres ellos son la generación del futuro y de la solidaridad juntos han superado las adversidades que a su corta edad se les ha presentado para ellos nada es imposible generación niños que siembran esperanza se acuerdan que nosotros iniciamos la edición del fin de semana dándoles a conocer sobre lo que se había quitado de los protocolos de bioseguridad a propósito hemos preparado una nota para ustedes para que puedan ahondar mucho más en el tema adelante señor director tome mucha atención pues a partir de ahora debe tener en cuenta las nuevas medidas de prevención frente al COVID-19 y es que el ministerio de salud actualizó los protocolos de bioseguridad a nivel nacional dejando sin efecto varias medidas preventivas que formaban parte del mismo pues según las autoridades no han demostrado eficacia o no son costo efectivas entre las medidas dejadas sin efecto se encuentran la desinfección de calles pediluvios y toma de temperatura el mince explicó que estas no deberían ser utilizadas por las instituciones del estado o privadas recordemos que días atrás el titular de salud Hernando Ceballos anunció que dichas medidas preventivas para evitar los contagios iban a ser anuladas debido a que no tienen mayor efectividad pero cuáles son los protocolos que seguirán pues el uso de la doble mascarilla continúa siendo obligatorio para movilizarse una quirúrgica y una comunitaria es decir de tela sin embargo el sector ha dejado la posibilidad de que la población pueda reemplazar el uso de la doble mascarilla por una sola siempre y cuando sea la mascarilla KN95 esto podría ser una gran ventaja pero también puede ser una desventaja porque nadie vigila y controla la vida útil de cada mascarilla El experto en salud pública Herbert Cuba sostuvo que el sector debería dar a conocer la base científica para tomar esta nueva medida Todavía deberíamos ser cautelosos frente a la posibilidad de una tercera ola ¿Por qué? Porque aún el nivel de vacunación no ha avanzado mucho Cuba no se mostró a favor de las normas adoptadas pues según aseguró no se debe bajar la guardia sabiendo que se registran las aglomeraciones en los centros de abastos conglomerados entre otros establecimientos Y debido a la gran informalidad que tiene el país y las aglomeraciones espontáneas que se generan debido al comercio ambulatorio a la actividad informal hacen que mientras no se tenga un mayor nivel de vacunación no deberíamos flexibilizar tanto los niveles que se han dado Si mismo mostró su preocupación por el apuro que tiene el gobierno de reactivar la economía Creo que todo debe ir con cautela a mi me parece el tema esencial debería ser avanzar en la vacunación en los lugares que he descrito me parece eso debería ser esencial lo más rápido posible Cabe mencionar que la ventilación adecuada en cualquier espacio de concurrencia la higiene de manos el uso del protector facial y el distanciamiento social de un metro y medio se mantienen vigentes así como también mantener la burbuja familiar quien no la está pasando tan bien lamentablemente es el boxeador Jonathan Maicelo nuestro boxeador porque está siendo víctima de reglaje está siendo víctima de extorsión y esto obviamente no puede ser se ha quejado ya que en varias oportunidades lo han amenazado de muerte y encima le dejan granadas en sus locales y además ya le robaron nunca imaginó vivir uno de los peores momentos de su vida cuando salgo la gente que estaba haciendo cola me dice oye me dice lo tenejo entonces yo me causó mucha intriga mucha suplicacia o sea nunca pensé que fue un regalito bonito sino dije acá algo pasa cogí la bolsita esa y la llevé lejos en su restaurante de San Juan del Urigancho en Gran Chimú un sujeto le dejó al boxeador Jonathan Maicelo una granada y hasta una nota con un mensaje en el que le advierten que debe pagar cupo por su tranquilidad ya sabes que tienes que tocar la puerta dejando tu ingreso evítate los problemas cuida tu vida atentamente lo cuaroni es más en la nota habían dejado hasta tres números de teléfono para que Jonathan Maicelo los llame ya vinieron a dejar este amenazas exigiendo cupos su local de San Juan del Urigancho lo había advierto al público hace una semana y media todo iba con normalidad hasta que el último lunes alrededor de las dos y media de la tarde llegó un encargo de espanto mi local que había penas hace unos días y de repente en lo que había tumulto de gente y haciendo cola día familiar por decirlo así este muchachito entra y dejó un paquete y de forma cachosa y sepa Maicelo y se va pese a esta situación el boxeador dijo no desinflarse que su local seguirá tendiendo con normalidad pese a las amenazas solo espera que las autoridades le den garantías de vida la seguridad de este país está en las patas hay algunos locales que han sufrido ese tipo de atentados semanas atrás Jonathan Maicelo había sufrido un robo dentro de su gimnasio ubicado en Pueblo Libre aquella vez le robaron su collar de oro y hasta su celular todavía no supera aquel aterrador momento y ahora debe similar ser una vez más víctima de la delincuencia no más pobres en un país rico que van por ahí esperemos que también que no más delincuencia en un país rico también Jonathan Maicelo ha pedido garantías de vida y dijo que está tomando otras medidas como quizás un resguardo personal como prevención pues se siente inseguro no puede ser pues cómo se va a meter con nuestro boxeador pues Jonathan Maicelo Jonathan desde acá te apoyamos así que no te preocupes no te va a pasar nada lo que sí hay un caso que preocupa y es el tema sobre la conducta alimentaria los trastornos de conducta alimentaria en los jóvenes ¿qué pasa? que a raíz del COVID obviamente por los estragos y todo eso los trastornos alimentarios se han duplicado en los adolescentes queremos nosotros conocer a continuación ¿por qué? un mal invisible y común que ha aumentado durante la pandemia del coronavirus el trastorno alimenticio está causando peligrosos estragos en los más jóvenes de la casa y según el seguro social los casos se han duplicado a lo largo del confinamiento si antes de la pandemia de 10 pacientes que acudían al servicio de psiquiatría de niños y adolescentes dos tenían el diagnóstico de trastorno de conducta alimentaria se ha visto que durante la pandemia llegan a ser 5 de cada 10 pacientes los que tienen este diagnóstico es decir se ha duplicado el número de casos que vienen con este diagnóstico y cada vez a edades más precoces lo cual es cada vez más preocupante preste atención esta afección se caracteriza por una gran preocupación sobre el aspecto físico y el peso el miedo a engordar aumenta y se llega a tener comportamientos que ponen en riesgo la vida con tal de bajar unos kilos lo alarmante es que según Amparo Jaramillo doctora del servicio de psiquiatría en niños y adolescentes del hospital Almenara la edad de diagnóstico que era entre los 15 y 16 años durante la pandemia se ha visto que desde los 11 ya se dan con mayor frecuencia y gravedad los síntomas por frecuencia el trastorno por atracones son los más frecuentes pero ya los casos de anorexia y bulimia están en aumento y son los que llegan a tener mayor complicaciones incluso llegar a tener una alta tasa de mortalidad porque son los diagnósticos que deben ser atendidos prontamente en lugar que corresponde como por ejemplo un hospital la anorexia nerviosa se caracteriza por una restricción en la ingesta de alimentos en cambio a la bulimia se basa en comer en demasía en menos de dos horas lo cual en su mayoría se produce por lo menos una vez por semana aunque estos males se dan con mayor frecuencia en mujeres en edad de pubertad y adolescencia han tomado mucha relevancia durante el confinamiento en los mayores de 11 años como hay cambios de conducta en los pacientes con este diagnóstico los padres pueden detectarlo en casa por ejemplo comienzan a aislarse al momento de ingerir alimentos o comienzan a ellos a querer limitar la cantidad de alimentación que se van a poner en el plato en comparación con los demás miembros de la familia o a esconderse a la hora de comer a comer solo comienzan de repente a esconder algunos alimentos o se paran constantemente al baño mientras que están ingiriendo los alimentos probablemente para provocarse el vómito y no ingerir los alimentos que les están sirviendo ante estos signos se debe buscar ayuda especializada inicialmente por psiquiatría llegándose a requerir la intervención multidisciplinaria por psicólogos nutricionistas pediatras entre otros tenga en cuenta que es vital detectar a tiempo los cambios de conducta para evitar mayores complicaciones en su hijo o hija bueno llegamos al final de la edición de fin de semana aquí en un canal inteligente aquí en UCI Noticias los dejamos con el himno de la Teletón no sin antes recordarles que hay que seguir apoyando a esta noble causa la Teletón para nuestra gente para que puedan hacer sus terapias puedan estar mejor y se construyan más clínicas Teletón a nivel nacional que tengan todos ustedes un excelente sábado y mejor domingo Juntos podemos el futuro cambiar de color ahogar el miedo gritar a una sola voz cuento contigo a lo largo del camino nos mueve la fuerza del amor tú y yo tenemos la pasión que hace falta para luchar para vivir para soñar lleva en mis manos las semillas de esperanza hoy nuestro sueño ya la realidad unen un latido una ilusión y el amor del corazón unen tus manos unen y el amor Gracias.